Bueno, la tragedia marca un antes y un después en todo lo que es materia ferroviaria. Nunca quizás tuvieron una buena relación en aquel momento con el gobierno y ustedes lo demandaron y denunciaron y pidieron investigación, pero sí se hicieron muchas cosas en materia ferroviaria después, en manos del ex ministro de transporte Florencio Randazzo. ¿Qué opinás de toda esa obra que se hizo? Si se debe continuar, si se hizo bien, ¿cuál es tu balance como papá de una víctima y a partir de esa víctima tuvo que cambiar todo el sistema? Obviamente que cualquier mejora del servicio redunda en los usuarios, que nosotros, de hecho los familiares, también lo somos, y sobre eso no hay nada que decir. Lo que a nosotros nos duele y nos duele a siempre es que haya sido necesario que muriesen 52 inocentes para que el gobierno que se fue tomara la decisión de reinvertir, porque la debacle del Sarmiento, y lo sabemos quienes fuimos usuarios, lo sabemos quienes fuimos periodistas, lo saben quienes fueron televidentes, lo sabe toda la nación, que el tren Sarmiento era una bomba de tiempo, y ellos tomaron esa decisión después de la muerte de 52 inocentes, y obviamente a pesar de que uno considera esa mejora, por lo menos nosotros, no podemos desviar el análisis de lo que pasó después de la muerte de nuestros familiares, consideramos que era necesario hacerlo antes de la muerte de inocentes. Y obviamente que cuando, si la relación con el gobierno era absolutamente nula, básicamente por el abandono en el que nos sumió, no porque seamos ni rencorosos, ni tengamos odio, nada de todo lo que mucha gente dice. Sinceramente el gobierno nos abandonó, porque no hubo ningún seguimiento de los heridos, ni de los daños psicológicos que a esta altura son casi irreversibles, pero cuando el gobierno encima usó la compra de trenes para su campaña proselitista, fue el último golpe que necesitábamos para romper la relación que ya estaba rota con el gobierno, pero a pesar de eso, y a pesar de nuestra posición, entendemos que las mejoras para el usuario redundan en un mejor transporte, y eso obviamente hay que respetarlo y reconocerlo. Muchísimas gracias, Paolo.